buen día gracias por el interés de acompañarnos el día de hoy la presentación se hace con el objetivo de promover buenas prácticas de restauración de ecosistemas y paisajes a nivel regional la información presentada es retomar el documento técnicas y buenas prácticas para la restauración de ecosistemas y paisajes en centroamérica y el caribe la presentación que se impartirá es denominada sistemas silvopastoriles para la restauración de paisajes agrarios por el ingeniero rolando alberto a continuación se compartió un breve resumen del presentador el ingeniero rolando alberto es agrónomo cuenta con un máster en administración de empresas y actualmente es egresado de la maestría en ciencias en gestión integral de recursos hídricos de la universidad de el salvador con 30 años de experiencia profesional donde la mayor fortaleza se encuentra con programas y proyectos de desarrollo sostenible de la cooperación internacional en este momento él compartirá pantalla y comenzará la presentación muchísimas gracias buen día voy a dar inicio a la presentación sistema silvopastoriles para la restauración de paisajes agrarios el contenido a grandes rasgos de la presentación es un preámbulo hablar un poco sobre los sistemas silvopastoriles algunos criterios previos a la implementación y algunas técnicas de restauración con este tipo de sistemas entre las que vamos a ver establecimiento de cercas vivas establecimiento de pastos mejorados pasturas en callejones bancos forrajeros árboles o arbustos dispersos en potreros otras prácticas para mejora de la alimentación y nutrición del ganado y cosecha de agua así como al final hablar un poco sobre buenas prácticas en la implementación de los sistemas silvopastoriles a manera de preámbulo podemos hablar un poco acerca de que el paisaje es el territorio comprendido por diversos sistemas naturales y modificados que interactúan entre sí y tienen conexiones tanto ecológicas como sociales que además se repiten en forma similar sobre un área debido a diferentes causas que también son conocidas como drysberg los paisajes se ven afectados o degradados reduciéndose de esta forma su capacidad de generación de servicios ecosistémicos produciéndose una fragmentación y una consecuente pérdida de la funcionalidad del paisaje la región centroamericana no ha sido la excepción en cuanto a la degradación de sus ecosistemas y paisajes y por ello el programa fondo de desarrollo verde para la región sica y entre otras acciones impulsa la implementación de la restauración de ecosistemas y paisajes forestales en los países de la región del sica pero que es un paisaje agrario es importante diferenciar los conceptos de paisaje rural y de paisaje agrario el paisaje rural se refiere a todo el espacio que queda fuera de la ciudad en tanto el paisaje agrario es el territorio dentro del espacio rural en el que se desarrollan específicamente las actividades agrícolas ganaderas y forestales y que son los sistemas silvopastoriles estos unidos a una serie de buenas prácticas de manejo brindan resultados exitosos para mejorar la productividad y la rentabilidad la generación de servicios ecosistémicos la reducción de la huella de carbono y la adaptación a cambio climático frente a la ganadería basada en manejos tradicionales en pocas palabras el sistema silvopastoril es un sistema en el cual es una forma de producción animal que conviene es ganado por decirlo así pasto y así como árboles y arbustos en una misma área los tres componentes interactúan por medio de un sistema de manejo integral que permite a los árboles interactuar de una forma benéfica sobre los pastos y los animales criterios previos para la implementación de estos sistemas son por ejemplo considerar la altitud esto con la finalidad de escoger las variedades de pastos y de especies forestales idóneas también verificar las condiciones del suelo entre algunos variables como pendiente pedregosidad profundidad textura estructura fertilidad contenido de materia orgánica la tendencia de la tierra es importante también para la sostenibilidad del sistema condiciones climáticas incluyendo cambios registrados en temperatura en la precipitación la humedad relativa y otras variables la disponibilidad del agua para riego y para consumo del ganado son también variables muy importantes la el nivel de la organización existente por ejemplo si hay cooperativas centros de acopio de leche o de procesamiento son son cuestiones muy importantes para la sostenibilidad del sistema y también es importante hablar un poco de aspectos actitudinales de las personas entonces la disponibilidad de los ganaderos para para la asociatividad para para aceptar los cambios necesarios pues es muy importantes de ser considerada previo a la implementación de un sistema silvopastoril algunas de las técnicas para la restauración con sistemas silvopastoriles son las que vamos a mencionar a continuación una muy conocida es por ejemplo en la rotación de potreros y esta es un sistema de pastoreo que permite alternar el uso con el descanso y la recuperación del potrero para ello se divide el área de pastoreo en varias secciones permitiendo el pastoreo de un potrero al mismo tiempo con todo un ato y luego este este se deja en descanso y se pasa a otro potrero algunas consideraciones importantes es que se debe estimar la producción de forraje de la pastura restablecida en base al tamaño del ato orientar los nuevos potreros para que el ganado pueda circular fácilmente entre ellos las tomas de agua son importantes ya que habrá que buscar una forma de ubicarla de tal manera que se pueda compartir la toma entre un potrero y otro para para reducir el costo de inversión y otro tema es por ejemplo el tamaño de los potreros ya que éste dependerá del área total disponible y del número de cabezas de ganado a pastorear por día y otra de las técnicas que son muy importantes en el establecimiento de sistemas silvopastoriles son las cercas vivas estas consisten en incorporar especies arbóreas a las divisiones de potreros o a los límites perimetrales de la finca permite aumentar la cubierta vegetal y puede proporcionar mayor disponibilidad de alimento para el ganado cuando se incluyen especies forrajeras acá en estas fotografías podemos apreciar algunas algunas imágenes de cómo se pueden intercalar estas especies arbóreas en el posteado normal de los cercos para para ir incorporando las especies arbóreas algunas de las especies que son con frecuencia utilizadas que han tenido éxito a nivel centroamericano es por ejemplo el madre cacao glirisidia sepium el giote o que en otras en algunas zonas le llaman también indio desnudo bursera cimaruba el jocote o jovo que responde a gsp también el piñón o tempate el que su nombre científico es jartrofacurcas el pito eritrina verteroana y el gualíqueme que es la eritrina poepigiana también en estos sistemas es importante la incorporación de pastos mejorados estos pueden ser tanto para pastoreo o pueden ser también para el corte en la actualidad pues existe una gama de especies o de variedades mejoradas que tienen muy buenos rendimientos bajo la sombra bajo una sombra controlada también rompiendo un poco el paradigma de que lo de que las gramíneas se producen solamente a pleno sol no es cierto verdad ustedes pueden ver en estas fotografías que hay especies de gramíneas que perfectamente se dan en un en unas condiciones de de sombra controlada algunas de las especies tolerantes a niveles intermedios de sombra tenemos las brachiarias como la de cumbens humidícola brisanta maximum el panicum maximum y otras verdad penicetum purpurium algunas algunas leguminosas otra de las técnicas que pueden ser recomendadas para la implementación de sistemas silvopastoriles pues son las pasturas en callejones estas consisten en el establecimiento de callejones paralelos son hileras o franjas o bandas de especies arbustivas forrajeras de rápido crecimiento las cuales van junto a zonas de pastoreo con con gramínea verdad o gramíneas mezcladas con leguminosas acá en la fotografía se puede observar como 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 funciona verdad va la especie digamos arbórea o semi semi arbustivas y y van las especies de pastoreo se recomienda utilizar especies de árboles o arbustos locales que sean de rápido crecimiento que sean resistentes al ramoneo así como pastos que también toleren esa esa sombra que van a provocar estas estas especies arbores los bancos forrajeros también son muy importantes en el establecimiento del sistema silvopastoriles estas son áreas dentro de las fincas en las cuales se establece una o varias especies de forrajes que pueden ser perennes o pueden ser de ciclo anual que el productor puede utilizar para alimentar los animales verdad los bancos forrajeros forrajeros pueden establecerse con un solo tipo de especies o bien pueden ser mixtos estos últimos se integran con especies arbustivas muchas veces leguminosas y gramíneas tales como la caña de azúcar o los pastos de corte entonces este como pueden ver acá hay bancos solamente de gramíneas o pueden ser solamente de arbustivas o puede ser también una una combinación algunos criterios que se utilizan para escoger las especies a utilizar en el establecimiento de bancos forrajeros son que respondan a podas frecuentes que sean de rápido crecimiento que tengan alta producción de forraje y se mantengan verdes en época seca que sean de alto valor nutricional como mínimo un 15% de proteína en arbustos y leguminosas y que en el caso de la gramínea sean altas en contenidos de azúcares fácilmente adaptables a las condiciones del suelo y del clima tales como la temperatura la precipitación que no acumulen principios tóxicos perdón tales como taninos nitratos alcaloides que sean fáciles de cultivarse en asocio con otras especies forrajeras también que sean resistentes o tolerantes a plagas y enfermedades otra de las técnicas que pueden ser utilizadas en los sistemas silvopastoriles son los árboles y o arbustos diversos en potreros esto básicamente consiste en dejar crecer los árboles y los arbustos de la regeneración natural del potrero y estos árboles se distribuyen de forma dispersa sin ningún arreglo predeterminado sino tal como ellos naturalmente están diseminados en el potrero En el establecimiento de los sistemas silvopastoriles es importante auxiliarse de otras prácticas que nos ayudan a mejorar la alimentación y la nutrición del ganado entre estas tenemos por ejemplo la enificación que consiste en cortar el pasto fresco, someterlo al sol guardarlo ya sea a granelo o en forma de pacas este heno es producto del secado del forraje en donde se reduce su humedad de un nivel de entre el 70 al 90% en el momento que se corta hasta un nivel de entre 12 y 20% permitiendo la conservación segura y por un largo periodo otra de las técnicas muy utilizadas y que tienen muy buenos resultados para mejorar la alimentación del ganado y tener disponibilidad de alimento todo el año es el encilaje este es un proceso de conservación de forraje en el cual se almacena en medio anaeróbico el forraje que ha sido previamente picado finamente compactado y cubierto iniciando así un proceso de fermentación láctica los microorganismos toman los azúcares del forraje y los transforman en ácido láctico el ácido láctico provoca que disminuya el pH creando un medio en el cual no pueden habitar los microorganismos que podrían descomponer el pasto acá podemos ver en la secuencia fotográfica al pasto verde cortado se le puede agregar sal común luego esto se pica y se dispone en una forma que pueda ser compactado y luego es tapado y esto se hace usualmente con un plástico y sobre el plástico pues se acumula tierra para poder guardar este silo durante el tiempo que el ganadero necesite tenerlo almacenado también es importante para la nutrición del ganado la elaboración de bloques nutricionales ya que las especies animales requieren suplementación para una nutrición más completa que pueda suplir algunas deficiencias que las fuentes normales de alimentos puedan tener los bloques nutricionales son una técnica idónea para proveer estos nutrientes entre ellos proteínas, carbohidratos, minerales entonces acá podemos ver una secuencia fotográfica en la cual los ingredientes son pesados son mezclados y luego se van disponiendo en una especie de molde y luego se deja secar y al final se tiene un bloque que puede ser ya guardado y se puede dar a los animales en el momento que se considere oportuno acá tenemos algunos ejemplos de ingredientes que se pueden utilizar para los bloques nutricionales y digamos sus cantidades y los porcentajes entonces entre los ingredientes se tiene la melaza, el maíz molido material de relleno que puede ser olote molido, pasto molido tusa, seca, semolina, flecho de trigo dependiendo de la disponibilidad de estas materias primas para el ganadero puede ver cuál le conviene más utilizar entonces también se utiliza urea, sal mineral, sal común cal, cemento y al final acá podemos ver las cantidades que se requieren para tener un total de 50 libras en bloques también en los sistemas silvopastoriles es importante proveer de una fuente de agua permanente tanto para para el riego de los pastizales como para como para el abastecimiento del ganado entonces este existen diferentes tipos de materiales y diseños para las obras de cosecha de agua y el ganadero pues obviamente escogerá la opción que más le convenga de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus posibilidades económicas algunos aspectos a considerar para planificar la provisión hídrica de la finca es conocer bien la demanda de agua tener un cálculo del potencial de abastecimiento de esa demanda decidir el sistema de almacenamiento hacer el diseño hidráulico es decir las necesidades de presión para garantizar la conducción del agua la ubicación de los abrevaderos y hacer una evaluación periódica del funcionamiento del sistema acá tenemos algunos ejemplos de cómo se podría captar agua de los techos conducirla a un almacenamiento y luego de este almacenamiento poder hacer una salida ya sea hacia el potrero o hacia una pila donde se puedan alimentar los animales ¿verdad? donde se puedan abrevar los animales mejor dicho también acá tenemos un esquema de cómo se pueden distribuir los abrevaderos en un sistema de rotación de potreros en el cual se tienen divididos estos y es importante colocar los los bebederos de tal manera que puedan ser aprovechados por un potrero y otro dependiendo de cuando se vayan rotando los animales algunas de las buenas prácticas recomendadas para la implementación de sistemas silvopastoriles son las siguientes se debe verificar que las acciones se son un proceso de planificación territorial nacional el cual define las potencialidades y prioridades para la recuperación de los servicios ecosistémicos del paisaje la asistencia técnica es un pilar fundamental para la implementación para la implementación de los sistemas silvopastoriles a través de la orientación y acompañamiento periódico en el campo a los ganaderos también es importante contar con un plan de finca como instrumento muy valioso ya que permite conocer la situación real del ganadero a la vez que facilita la planificación de los distintos cambios que el mismo proyecto realizar en su unidad productiva es importante también incorporar el enfoque de cadena de valor y apoyar a los productores en su vinculación al mercado a servicios financieros y de asistencia técnica la mejor en la calidad de la leche es otro aspecto muy importante que implica la implementación de prácticas como ordeño higiénico salud y sanidad de lato manejo del almacenamiento y transporte de la leche entre otros y dado que se persigue la restauración del paisaje productivo de una manera sostenible y con enfoque de no hacer daño es necesario considerar la implementación de medidas de salvaguardas sociales y ambientales para tener mayor información sobre esta temática dejo acá mi correo electrónico rolando.alberto.giz.de así como también pueden pueden hacer pueden entrar a la página del programa www.fondodesarrolloverde.org y también acá están las referencias para twitter y para facebook muchísimas gracias 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 a todos los 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 los